Para mi bebé me coció mi sentición, para mi bebé me coció mi sentición Un pedazo de queso que tenía yo, con tres cajetitas también se la comió Para mi bebé me coció mi sentición, para mi bebé me coció mi sentición Un vasito de vino que tenía yo, abrió la vivera y se la siente lo grabó Para mi bebé me coció mi sentición, para mi bebé me coció mi sentición Un vasito de vino que tenía yo, abrió la vivera y se la siente lo grabó Para mi bebé me coció mi sentición, para mi bebé me coció mi sentición Un vasito de vino que tenía yo, abrió la vivera y se la siente lo grabó Para mi bebé me coció mi sentición, para mi bebé me coció mi sentición Para mi bebé me coció mi sentición, para mi bebé me coció mi sentición Un vasito de vino que tenía yo, abrió la vivera y se la siente lo grabó Para mi bebé me coció mi sentición, para mi bebé me coció mi sentición Para mi bebé me coció mi sentición, para mi bebé me coció mi sentición Un vasito de vino que tenía yo, abrió la vivera y se sadía Y después por mí me coció mi sentición, para mi bebé me coció mi sentición Y después por mí me coció mi sentición, llegó la nación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!